Bienvenidos a En 5 Minutos Roll, a esta campaña de la Tierra Prometida de Simbarium. Creo que hoy es la sesión final, sesión 23. Voy a hacer un pequeño resumen, donde lo dejamos la semana pasada, con la última sesión. Voy a ver si esto está grabando, que no creo que esta última sesión no se grabe. Está grabando. Bien. Los personajes estaban internándose en Davokar, en busca de ese templo del Rey Araña. Y lo descubrieron. Descubrieron en una especie de cráter natural, los restos de un templo, totalmente embutido en lo que era el bosque. Solo veían diferentes picos y partes del templo. Gracias a la ayuda de los elfos, les ayudó el elfo que ha ayudado a ellos con los jabalís. Les ayudó a entrar en ese templo. Poco a poco fueron internándose en él, hasta que llegaron a la zona donde Mergar estaba haciendo un ritual. Un ritual a una estatua que desprendía llamaradas o fuegonazos verdes. Allí, un amigo del pasado, Malrogan, les esperaba con dos bárbaros. Una lucha encarnizada que casi, casi, casi les cuesta la vida. Pero lograron detener a Mergar, le asesinaron. Aunque Malrogan todavía está vivo, clavado en la espada de Keller. No son capaces de matarle. Pero todo empieza a temblar. Se tienen que sujetar para no caerse al suelo. Partes del techo empiezan a caer. Las columnas parecen que no van a durar mucho. Pero una puerta se abre, o sea, una salida alternativa se abre. Una pared se cae y aparece lo que parece un pasadizo secreto. Y que entra aire fresco de fuera. Parece una salida. Y allí ven, con sus ojos, esa tinaja roja que les indicó la sinfor que la quería para él. Un escudo brillante. Y Alea ve ese símbolo que le pidió Cornelio. ¿Qué hacéis? ¿Dónde se encuentra el signo? ¿En esa tinaja? ¿En ese escudo? Detrás de la estatua. Arriba. Es un símbolo. Partarías un tiempo en copiarle. Ya lo estudiarás luego. Yo voy a parar esa tinaja. Que era mi plan en la sesión anterior. Era saltar y ir a por la tinaja. Pero me parecía importante de cara a lo que estaba sucediendo. Vale. La tinaja. ¿Qué más? ¿Vale? ¿Perdón? ¿En serio? ¿Sendéis cabrones? Yo sigo ahí empalando a... A mal rogan. Que se viene acercándome. Sí, sí, se va acercando. No puedo. Y estos tipos se van a coger, a rapiñar los tesoros. Qué mala gente. Es el momento de acabar con rogan. Yo me adelanto. Intento... Con un poder de la piedra solar. Inflamar, ¿no? Con fuego. Esa mano que le cuelga. Peca. Vale, es una tirada. ¿Es cosa mía o no hay música? Hay, hay. Yo la estoy escuchando. Hay, hay, hay. Pues entonces debe ser yo que no me pilla el sonido. No sé por qué. Reinicia. Ya le daba a F5. Pero ya pues, no sé. A lo mejor tienes silenciado tú la pestaña o el... Vale, pues adelante, Alea. Sí, es golpe de fuego, se llama. Permite al dueño incendiar un objeto que tenga a la vista. Incluida las vestiduras de un enemigo. Es una tirada de ágil. Ah, no, no, para apagarlo es ágil. Y es una tirada de tenaz. Tira tenaz. ¿Tiene algún malus? No, no. Estás incendiendo un objeto que él no se lo espera. Está exitoso. Pues lanzas con esa piedra, sale un... No sale nada, nada visible, es invisible. Pero esa mano empieza a hacer... Y Malrogan chilla. ¡Oh, no! Y... Se empieza a incendiar todo su cuerpo, toda su toga. La espada de Keller empieza a quemarle. Pero... Pues de un tirón la saca del cuerpo de Malrogan. Y Malrogan se deshace en cenizas. Creéis ya que para siempre. ¿Qué hacéis? Eso empieza a caer en rocas bastante grandes. El templo no va a durar mucho en pie. Le digo... ¡Vámonos! ¡Estás bien! Sí, sí, sí. Estás muy mal herido, Keller. Estoy bien. ¡Vámonos! Tengo que copiar ese símbolo. Es lo que... No, pero... ¿Lo veo en un escudo? No, no, está en una pared. Tiene un grabado detrás de eso. El escudo es otro objeto. ¿Pero se puede quitar? El escudo sí, está... El escudo sí. Está en la estatua del rey araña que lo tiene cogido. Pero no es un escudo de piedra, es un escudo metálico. Muy brillante. Tiene joyas y esas cosas. Y adornos y runas. Le digo... Alea, tú no puedes... No me acuerdo si Alea tenía el poder de mover las cosas con la mente. Alea, por favor, ponte el punto de corrupción temporal. Vale. Le digo... Le digo... Muévelo y lánzame el ojo. Yo lo cogeré. ¿El escudo? Claro. Y nos lo llevamos. Ten cuidado, Shik. Apártate. No, no. Shik ha empezado... Una vez ha cogido la tinaja... Ve que todo se está derrumbando. Parece que Malrogan ha muerto. Hemos... Creo... O empiezo a creer que hemos detenido a la resurrección del rey araña. Así que... Mi misión es huir a través del pasadizo que se ha abierto. O sea, yo ya empiezo a correr. Vale. Y os... Conmino... A que me acompañéis y no os entretengáis. Espera un momento. No hagáis más. No hagáis más. Veremos. ¿Tú qué estás haciendo? Intentando que no haya despertado el niño. Ya, ya. No, lo que estoy haciendo... Bueno, yo estaba acercándome hacia Keller cuando estaba matando a Malrogan. Pero viendo que lo que ha hecho Ale ha tenido efecto... Los invito amablemente a que salgan corriendo el estrellito porque se van a venir abajo. Vale. ¿Tú vas hacia la salida entonces? Sí, voy a ir hacia donde va Shik. Vale. No. Shik ha ido a por la tinaja. ¿Tú vas a la salida? Ah, no, no. Pues la salida que está cerca, sí. Vale, vale. Es el que está abierto. Pues tú vas hacia la salida y los esperas en la salida. ¡Venga, chicos, salid! Y los tres hacerme una tirada de ágil. ¡Pero que yo no me voy! ¡Yo tengo que copiar el signo! Que sí, que sí, que sí. Por eso. Tiradme una tirada de ágil. Ah. ¿Pero vas a copiar el signo o lo vas a...? ¡Claro! ¿Qué quieres que haga? Con el león lo necesita. Tiene que descifrarlo él. Yo no sería capaz. Ágil. Con nada, ¿no? Sí, sí. Sin nada. Vale. Quien no la pase... Gasto un punto. Por favor. Escrito. Vale, los pasáis todos. Vale, conseguís... Shik, tú llegas a la tinaja roja, la coges y te dijes hacia la salida. Alea, estás un tiempo y te da tiempo a copiar el signo. Y salís corriendo de allí, por ese pasadizo. Se empieza a derrumbar. Salís. Son 15 metros corriendo. El escudo se ha quedado allí, por cierto. Le he dicho que lo cogiera, pero no... No ha querido. O una cosa u otra, claro. Yo no puedo llegar a esa altura, entonces. Es absurdo. Podrías escalar, pero bueno. Escucha, mira, lo que pasa es que estoy a un punto de mi umbral de corrupción. Ya. Entonces, si lo dejo caer... Empecéis a oír como... Se empieza a caer en el templo. Un temblor muy grande. Pero salís de ese túnel y salís al bosque. La luz os ciega un poco. Y seguís corriendo, seguís corriendo. Subiendo esa colina hacia donde... Por donde bajasteis, por donde observasteis ese templo. Y empezáis a ver como el templo se empieza a caer. De una humaera enorme, sale para arriba. Empieza a envolver todo ese lugar de una especie de niebla, de polvo, de ruinas. Seguís corriendo. ¿Hacia dónde queréis ir? Bueno, a ver. Descansamos un segundo. Es decir, tomamos un poquito de aire. ¿Vemos bárbaros en la zona? No veis nada. No vemos nada. O sea, no veis bárbaros en la zona, me refiero. Ah, vale. Vale, pues en ese caso tomaremos un poco de aire. Vinaremos quien está herido. Y haremos primeros auxilios, creo yo. Sí que cuando llegue a la parte que creo que estamos en salvo, que ya no se va a hundir. Me giraré para observar la escena, para ver si sale algo del interior. O si ha quedado algún superviviente, lo que sea. No sale nada del interior. Ningún superviviente. ¿Crees que todo lo que había ahí dentro, lo que se haya quedado dentro del templo, están sepultados por las rocas? Sí, ya estamos fuera. Lógicamente, yo me tomo un momento para respirar como hace Keller. Y ahora que puedo permitírmelo, observo qué hay dentro de esa tinaja. La obra es la tinaja y lo que hay son cenizas. Y tirame todos un D6. Ya empezamos. De corrupción temporal. Un D6, fantástico. Todos, ¿no? Todos. Un D6 de corrupción. Vale, pues subo. ¿Qué subes? A permanente, uno más. Mira, uno lo justo, tío. Buah, qué mala suerte. Ahí. Joder, ahora se me ha ido esto. Vale, permanente me he subido a cuatro. A ver, yo tengo un umbral de cinco. He sacado un cinco. Y tenía dos temporales. Vale, o sea, que me pongo en siete temporales. Vale, superas tu umbral. En dos. Vale, pues entonces te pones uno de permanente y el temporal vuelve a cero. Y coges un estigma. El sexto. Yo el sexto. Y ahora me tenéis que decir el... Bueno, el... Vuestro permanente supera vuestro umbral de... No, no, no. No, 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 no. Vale, vale. No, 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 no fastidies. O me quedan tres puntos. No, pero a lo mejor a algunos sí. Es que no lo sé. Yo tengo... Yo tengo temporal... Yo tengo temporal ocho ahora mismo y permanente dos. Y mi umbral es ocho. No, no te queda, no te queda. Pero permanente dos. Sí. Vale, sí, sí, sí. Pero... O sea, espera, espera. Permanente dos, umbral ocho y temporal ocho, ¿no? Sí. Pues quítate todo lo de temporal, súmate uno permanente. Y vas a coger un estigma. Bueno. Que los estoy buscando otra vez. Y es un dado de veinte, ¿no? No, catorce. Tengo catorce. Entonces... Anda. Es que hay catorce, no hay más. Salvo que se inventen nuevos. Sí, salí catorce. ¿Quién me tire, por favor? Tiro. Tiro. ¿De dónde va? Vamos, tira, Dani. Tira, tira, tira. Tira, Dani. El catorce. No será ciega otra vez, ¿no? No, no, esto es peor. Peor. Te empieza a... Empieza a tener una sensación. Una sed. Una sed que intentas calmar con agua. Pero el agua no te sacia. Y lo que te apetece es sangre caliente. El caballero de Adra. Y debes beber sangre caliente. Todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. O sea, para siempre ya. Es temporal. Se te va a pasar. Pero de momento vas a tener que ver sangre caliente. ¿Alguien más le... La temporal tú, no? Yo. El seis. Ah, el seis. El sexto, perdón. Pare tus ojos para empezar a virar en la oscuridad. Yo tengo el cuatro. ¿Qué pasa con el cuatro? Pues... Te salen unos colmillos. Como esos del jabalí. Van muy acorde con mi personaje. Sí, van muy acorde con mi personaje. Pues todos empezáis a descansar. Empezáis a... Y sí que empiezas a ver. Y los demás... Como los demás compañeros. Empezan a tener estigmas. Empiezan a malformarse. Como... Como Alea, por ejemplo, pues... Está... Está buscando algún animal o lo que sea. Mirando con... Con voracidad las heridas en Keller y en... Uf... Yo... Al abrir esa tinaja, así noto una... Una fuerza oscura. Que me invade, pero... No me hace sentir peor de lo que ya estoy. Sin embargo, parece que a mis compañeros, Oficialmente, veo... Sobre todo a Veremos. Veo que se le empiezan a formar unas extrañas... Unos extraños dientes. Y me empieza a reír de él. Ja, ja, ja. ¿Quién se ríe ahora del cuerno? Ja, ja. Mírate, pareces un enorme cerdo humano. Ja, ja. Aún así sigo siendo más atractivo que tú. ¿Qué? No te he entendido. Apenas eres capaz de pronunciar palabra. ¿Quién está herido? ¿Tú estás herido o beberemos? No. Ya estoy perfectamente bien. Pero Keller sí. Bueno, te digo. Sí, sí. ¿Dónde estás herido? Ja, ja, ja. Supongo que... Que sobre todo en el pecho y en el torso y en los brazos. Tiene múltiples heridas, sí. Hay un brazo, ¿vale? Sí, sí, hay un brazo. Me acerco. Sí, has tenido buena idea, Keller. De detenernos aquí. Aquí mismo. Deja que examine esa herida en tu antebrazo. Y te atrapó el brazo. Sí, 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 sí. Y eso... Tío, ¿qué haces? Evidentemente le quiero dar un golpe seco. Pero no quiero hacerle daño. Es muy difícil que no haga daño. Es que no le voy a atacar con la espada. Le voy a atacar con el puñetado. Vale, pues le da menos daño. Con una sanguijuela allí agarrado a tu brazo. Pero le tienes que hacer daño para que se quite. Ella no se va a quitar. Sientes... Vas sintiendo cerca del corazón, cerca de la guía del corazón, un streaming cimiento frío, húmedo. Parece que se está absorbiendo directamente de ese caño. Le doy un cañonazo. Vale, cuando atacas con tu este, con los puños, creo que es un D4, pero tienes un D4 adicional. Así que tiras dos D4. Un 7, ¿no? Sí. Vale, me dejas a 3 y mi umbral de dolor es 3. Estás tumbada en el suelo. Si crees inconsciente. Sí, ¿no? Me dejas inconsciente si no me tiene que matar. Vale. Sí, sí, sí. Cuando me estás mordiendo, me doy un puñetazo. Vale, con... Con eso. Con eso. En el suelo. En el suelo orqueo mi espina dorsal. Entre la hojarazca y entre la hierba. Allí salpicada de sangre. Como en posición infernal. Cuando saca a Linda a la luz de la luna y empieza a estremecerse. Santo Dios. Vale, yo evidentemente con esos ojos brillantes y con una voz de profundidad le digo ¿Qué estás haciendo? Sí, yo dejo de reírme. Me quedo anhelado. ¿Pero qué hacéis? Me quedo completamente rígida en el suelo. Completamente rígida, rígida, rígida. Pero en una postura así de contorsionista. Dorada, arqueada por la espalda. Le digo algo perturbadamente de nuestra compañera. Deberíamos volver rápido a la ciudad. Y que hable con su maestro. Yo tapo la tinaja. Cierra esa maldita tinaja. Los está volviendo locos. A ver, no sé si es la causante pero como todo parece haber pasado cuando he abierto la tinaja la tapo rápidamente. Qué cosas, ¿eh? Madre mía. Vale, pues... Dudo en ayudar a Lea pero finalmente la levanto. Está muy rígida, como un palo. Muy tiesa. Vale, pues... Una bofetada. Y a ver si se recupera. Y si no, me la cargo al hombro. Cárgatela al hombro. Vale. Me la cargo al hombro y tiramos para la ciudad. Tiráis para la ciudad. Vale. Sí, sí, sí. Vale. Pues... Después de un viaje de dos días parando solo para descansar lo mínimo comer lo mínimo recuperados... Recuperaos dos puntos cada uno por curación natural. ¿Vale? ¿Sabes que quieres curar a los demás que haga una tirada ahora? ¿Durante el viaje habéis podido intentar curaros? ¿Estáis seguros de que queréis curarme? A ver, en algún momento voy a quedarte de comer. ¿Vale? Voy a ver si te curo... Vale, lo consigo. Así que vamos a tirar... Voy a gastar hierbas. Me parece que él ha sido un bruto. Pues tres. ¿Me curas? ¿Sigue eso de sangre? La sangre, sí, sí, sí. Solo te curar tus heridas. Entonces vuelvo en mí y le digo a Sheik. Estoy apoyado en un tronco y le digo... Sheik, tengo que decirte algo. Yo estoy ahí aplicándote esa pasta de hierbas. Tengo que decirte algo, pero... Y te hago... para que te acerques a mí. ¿Cómo se te ocurre, Master? Dárselo al único que siempre lo va a narrar en contra. ¿Ves que es así? Para mí es una sensación repugnante, así que me aparto de ti. Sí, como osas, criatura infecta. Estás rechacándome a mí. A mí que soy bella. Y me estiro de un poco del escote para que se vea ahí el nacimiento de los senos pequeños. Pero... Y me arrojo sobre ti para morderte en el cuello. Para robar contigo. Clarísimamente. O sea, yo me intento salir para escudirme de entre sus... Agil más su... ¿Cuánto tienes tú en Agil, Alea? Nueve. Vale, Agil más uno. Anda. Anda, anda, anda. Toma repugnancia. Consigues esquivar a Alea. No, tú no tienes que tirar a Alea. Solo tiraba así. Ah, vale, sí lo sé. ¿Pero qué haces, loca? Veo una vena aquí ladriendo de... La intento agarrar para posteriormente, una vez que la he estado cogida, atarla. O yo mismo o que alguien me ayude. Me abrazo la pierna de Beremo y empiezo a intentar morderla por debajo de ahí de las protecciones. Busco el yo morder otra cosa. En la parte interior del muslo. Cerca, cerca, cerca de la virilidad. En la parte interior del muslo. Pero intento afianzar el hilo diente. ¿Tú tienes sed o eres un critter, macho? Es decir que no eres la primera mujer que intenta morderme por ahí. Busco un yelmo y se lo encapuzo. Vale. Sí, sí, o sea, sí. Entre los tres podéis reducir a Alea. No hay ningún problema. No hay que pedir tirada. Bien. Le pongo un yelmo. ¡Estáis matando! ¡Tengo sed! ¡Me matáis! ¡Ah! ¡Soltadme! ¡Calla la boca! ¡Vas a avisar a todos los seres del bosque! ¡Ah! ¡Lo tengo grabado en la cabeza! A ver, veo que intenta mordernos o beber de nosotros. Está diciendo que tiene sed. Así que una vez que la tengo retenida entre los brazos me corto un poco en la mano. No, buscamos un animal. Me corto en la mano y pongo la mano sobre ella y empiezo a exprimir mi mano para que caiga un chorrito de sangre hacia su boca. Como un... ¿Cómo? Empiezo a arquear el cuello hacia arriba, estirar el cuello intentando alcanzar la herida, ¿no? Como esos labios ahí que están ahí de los que brotan y son líquidos. No llego, ¿no? La lengua es como muy rectil todo, como muy... natural. La lengua se estira así. Espero que con esto te calmes, Alea. ¡No! Es la corrupción del bosque. Con lo que te ha dado Veremo consigues calmarte. O después, pues... me sumiré en un... en un vergonzoso silencio, ¿no? Con la boca manchada de sangre. O si hubiese mordido una fruta prohibida. Y Alea, después de esto, os deja continuar vuestro viaje. Si no me da un infarto, sí. Sí, sí, sí. Bueno, con... con el atardecer del segundo día conseguís ver ya el... el faro de fuerte espina que alumbra dónde está la ciudad para que los exploradores lleguen a la ciudad sin problemas y salís del bosque. Si ahí en el bosque veis la ciudad, la ciudad tenéis a unos 500 metros. Según salís del bosque notáis como... como que algo oscuro lo habéis dejado dentro. Notáis una... un desasosiego, un... os habéis quitado un peso de encima cuando habéis salido del bosque. ¿De dónde os queréis dirigir? ¿Seguimos teniendo las cosas? De momento, sí. Así que... Entonces me pongo una capucha. Vale. Primero de todo. Bien. Vale, supongo que... Como es de día, tus ojos no se aprecian. Me encanta mucho lo de tu brillo. En vez de que se ponga la capucha, yo le doy un pañuelo mío de ladrón que tengo guardado. A ver, para que se tape un poco el rostro porque el problema es que se le ve el rostro. Vale. La capucha no va a hacer mucho. Supongo que lo primero sería ir a ver al maestro de Alea. Sí, por favor. Me duele mucho el estómago. Vale. Vale, vale. En... En Tres en la ciudad notáis algo cuando en Tres en la ciudad os dirigís hacia la torre de la ordo mágica. Lo primero es que prácticamente no os han mirado cuando entrabáis. Y lo segundo es ver la ciudad un poco ajetreada, un poco nerviosa. escucháis compensaciones, trozos de compensaciones de se han ido todos. Qué raro. A ver, ¿qué hago yo? Sin mi... Sin mi trabajador. Cosas así. Va llegando se han ido los que... ¿Veo algún Tres en la ciudad? ¿Tres en la ciudad? Tres, sí. Los que no ves son bárbaros. Hostias. Vale. Me quedé un poco extrañado ya por la cercanía. Y... No sé. Me huele a... a salto. Pero bueno. Vamos rápidamente a hablar con él este. Vale, llegáis a la ordo mágica. ¿Quién habla? Alea, Alea. Vale. Alea que... Desde que habéis salido del bosque, Alea... o desde que has salido del bosque, tu... Pégame la música, yo creo. Tu... Tu sed se ha disminuido bastante. Pero veo a Cristian. ¿Te acuerdas de Cristian? Le ves. Le ves. Cristian es el secretario, ¿no? No, era un joven aprendiz de mago. Le ves. Le ves. Y al verte... Alea, Alea. ¡Qué alegría verte! Tengo... Tengo pésimas noticias. ¿Qué ha acontecido? Cornelio ha muerto. En un accidente. Ha sido todo... Pasó al poco tiempo de iros. Lo busqué, pero ya... Me dijeron que os habéis marchado en una misión. Y... Una pena. Una gran pérdida. ¿Quién? ¿Quién es el jefe del capítulo ahora? Están... Disputando dos. Con Kai Eufrin. Lo escribo en el RU20. Y tengo una carta de... De Irina. Irina. ¿Sabes quién es? Sí. La bruja, ¿no? La líder de lo... La barbara. La barbara, sí. Con Kai y Eufrin. Y te... Esta... Me la dio Irina antes de marcharse de la ciudad. Me dijo que si te volvía a ver que te la diese. ¿Cómo murió? Se escurrió por las escaleras. Interesante. Dame esa carta, Cristian. Te la da. De manera más estúpida de morir, ¿no? Te la da. Y... Dime, dime. Y la leo para los compañeros. Vale. En un correo. Pone... No fue un accidente. Sus amigos de la ordo mágica lo han matado. Yo me vuelvo con mi pueblo. Todo está perdido. Arrugo la misiva. Las manos son delicadas, pero están manchadas, ¿no? Por la resina y... y la sangre y... y el óxido. No, todo no está perdido, les digo, mis compañeros. conocemos el último signo. Nosotros encontraremos esa muerte araña. Le pregunto al típico este. ¿Podemos entrar en el despacho del anciano? Difícil va a ser. Tendréis que pedir permiso. Mira, si quieres, Ale, has podido estudiar el símbolo cuando te calmó la sed de Bremo. Ese es el símbolo. Lo veis todos. Y lo que había escrito debajo, que lo copiaste, lo traduces como esto. El símbolo no sabe lo que significa, pero unas lunas que había debajo, como en otras ocasiones, dice eso. Se eligió un grupo de grandes guerreros que debían ir a Simbar y encontrar un objeto de otra era con el poder de derrotar al rey araña. Al preguntar si podéis entrar en la habitación de Cornelio, tendréis que pedir permiso. Ahora mismo está cerrada. Cornelio nos dijo que nos iba a ayudar en todo lo que pudiéramos. Él mismo nos dio permiso. Cornelio está muerto. Él ya no manda aquí. Mandan otros. ¿Cuánta distancia hay entre el cuello de este tío y el despacho? ¿Cómo entre el cuello? Mucha. Mucha. Sí, a ver, os la habéis encontrado a la entrada. ¿Puedes repetir otra vez la inscripción? Porque no la veo aquí. Vale, es que no... Está solo para mí. Se eligió a un grupo de grandes guerreros que debían ir a Simbar y encontrar un objeto de otra era con el poder de derrotar al rey araña. ¿Simbar suena a alguna...? ¿Conocemos eso? Supongo que es una ciudad. Simbar, a ver. Simbar, Alea que ha estudiado sí, la ha podido escuchar, sobre todo sí, es la capital del Imperio Simbarium. Está perdida en Davokar. No sabéis si existe o no, pero era la capital del Imperio. ¿Dónde está? Nadie lo sabe. Muchos la han intentado buscar, nadie lo ha conseguido. Esta búsqueda parece no tener fin, compañeros. Ya, pero si el rey araña va a despertar habrá que volver. Hombre, por lo que sabéis, el templo se ha destruido, Mergar muerto, Rogan muerto, la estatua destrozada, el ritual lo detuvisteis. Podéis sospechar o deducir que habéis detenido la vuelta del rey araña. Yo le doy un par de toquecitos a Keller para llamar su atención. Sí. Porque estáis todos hablando con este hombre y te miro señalando hacia la tinaja que llevo entre mis brazos diciéndote llevamos esto tal vez deberíamos hacer algo porque no deberíamos estar paseándolo por todo por todo por todo por todo por todo algo habrá que hacer con lo que con las cenizas de esta tinaja. ¿Quién podría ayudarnos a reconocer esta cosa? Este artefacto. ¿Qué ocurre? ¿Alguien? ¿La tinaja dices? Sí. ¿La S-Force a lo mejor sabe algo que es la teoría? Ya, pero el problema es que sí. Ya, pero nosotros al abrirse nos hemos corrompido un poco porque lo hemos sentido. Sabemos que es un objeto maldito. Por tanto no creo que se la diríamos a la S-Force. No quiero que fuerte espina corra el mismo destino que de cadena. Sin lugar a dudas. Yo voto por Darjean a la S-Force y si se corrompe matarlo. No, hay muchas almas aquí viviendo inocentes que no tienen por qué pagar sus desmanes. Veremos. tal vez tal vez Lestra tendría que encargarse de este artilugio. Ya, y Lestra le hemos perdido la pista de hace mucho tiempo. Ese hombre al que ayudamos el varón Grafoldo él podía él tal vez conozca su actual paradero. Podríamos pedirle el favor de que la buscase de que la trajese hasta aquí. No, podríamos ir a buscarla de nuevo si queréis. Pero parece que eso, los bárbaros se están reuniendo, se están agrupando. Van a luchar contra la reina. Así que habrá que decidirse pronto el camino que vamos a tomar. No, yo no pienso volver por el momento a la capital. seguro que han puesto precio a nuestro cuello. ¿Y si fuéramos a alguna ciudad amiga? Puede ir a otra ciudad. Hay muchas ciudades en Ambria. Habéis visto las dos más grandes. Pero hay muchas ciudades más. A ver, tenéis la opción de Grafoldo que os dijo que pues si aún necesitabais algo que os daba. Tenéis la opción de Lassinford. Pero creo que ¿qué les está refiriendo a aquella otra ciudad? La del primo de la reina. La del tío. El tío de la reina. Nueva Veredonia. Si allí podemos descansar tranquilamente. A ver, dame un segundo a toda esta pola de traiciones y política. ¿Siguimos estando con con el ayudante o estamos en los otros cuatro? No, el ayudante después de esto se marchó que tenía que hacer cosas. Si no lo acuchillaba allí en medio. Si estamos solo nosotros cuatro antes de aceptar o proponer o ni siquiera pensar en ir a visitar a la tía de la reina creo que tú tienes que decirnos algo porque con todo este caos y esta corrupción y todo lo que ha pasado casi ni lo recordaba. Pero acabo de recordar ese grito ese grito que lanzaste en la cueva. No recuerdo tal grito. Keller, no te hagas el imbécil ahora mismo. No estoy de humor y me duelen los colmillos. Gritaste por la caja de Corinor. Lo recuerdo. Bueno, sí. Por el rey. Yo quería mucho a mi rey. Era como era un ser muy querido. Como para todos los de los del reino. Nada más. Con todo lo que hemos pasado las veces que hemos estado a punto de morir y las veces que te he salvado y aún así vas a seguir escondiendo tus secretos. ¿Qué querés que os diga? Sé que escondes cosas, Keller y no me fío de nada de lo que dices. Ese grito cuando pillas a la muerte tan cerca. Tú que siempre alardeas de ir en contra de la reina. Princesa. No es la legítima. ¿Y quién es entonces? ¿Quién es el que debería ser heredero del trono? Y no me digas que tú porque tendréis que aguantar de la risa. Mi padre. El señor de Nueva Heredonia. ¿Qué? Ya que eres primo de la reina. Mi nombre es Baltos Korinor. General de las tropas de del reino. ¿Ya te suenan más las leyendas? Mírale a ver Emo. Eso debería impresionarme. Es importante. Quiero decir yo no conozco vuestra tierra. Así que claro, claro. Luego te lo cuento Chik. Deja que los mayores hablemos. Sí, cuando consigue respirar de nuevo y le palpite de nuevo el corazón entonces a lo mejor es capaz de decirte algo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Ya lo sabéis, ¿no? Pues ahora podéis hacer dos cosas o una entregarme a la reina para que corten mi cabeza o dos encontrar quién qué está sucediendo y y actuar en consecuencia. A mí me da igual pero la primera ya os digo que antes moriréis vosotros. En ese momento en ese momento de tensión llega un un par de soldados de guardianes de fuerte espina con su armadura en su espada y dicen vosotros Lastingford quiere verlos quiere veros acompañarnos. ¿De Lastingford? Estamos hablando no interrumpáis. Lastingford es el de Lastineja, ¿no? Sí. Lastingford Camponegro que es el dueño de la ciudad. Sí. Ya. Y estamos en su ciudad. Qué bien, qué suerte. Eso es. ¿Vemos solo dos soldados? Sí. Vale. A ver, estáis en medio de la calle con gente pasada metal. Sí. Sí. Te tengo con una mano así con un poco de disimulo para frenar los impetus de Keller. Keller no. Altos. Altos, Corinor. Altos. Altos. Os seguiremos por supuesto, digo. Siempre serás que leer. Bien. Fantástico. Y le seguís y vais en dirección a a la casa de de Lastingford. Esa esa mansión al sur de Fuerte Espina. cuando pasáis pues más guardias son la guardia que había antes había cuatro cuatro guardias en la puerta y pasáis y veis bastante movimiento de gente para arriba entrando y saliendo hay bastante gente os llevan adentro de esa mansión mansión decorada con diferentes reliquias artefactos de encontrados en Davokar. Muchos podéis imaginar expediciones seguramente de Lastingford cuando era más joven y Lastingford está en su despacho con lleno de papeles con dos hombres más parecen los capitanes de 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 Fuerte Espina dos veteranos de la guerra que se te quedan mirando Keller se te quedan mirando y parece que te han reconocido pero pero Lastingford dice dejarnos por favor y lo obedecen y se van para afuera mirando para atrás como que están viendo un fantasma bien bien veo que habéis vuelto y veo veo que tú pequeñín llevas la tinaja la agarro con fuerza y la alejo un poco de él como no pienses que te la voy a dar aquí aquí tenéis una bolsa con cien taleros por vuestro trabajo lo habéis hecho muy bien y ahora podéis marcharos si queréis pero si queréis os puedo ofrecer trabajo como exploradores o formar parte de la guardia de la ciudad sin lugar a dudas sería algo honorable pero estamos buscando otra cosa no sé si tenéis más mapas del bosque negro del bosque oscuro de la boca a la oscura más mapas del tesoro se ríe si algo así pues alguno más puedo tener por qué queréis volver allí mira mis compañeros tenéis que elegir entre juegos de sillas o encontrar el futuro también podéis dividiros quizá quizá hay gente que quiera eso lo pensáis vosotros quizá es momento de separarnos y cada uno tomar nuestro camino o dividirnos me sitúo frente a Sheik y le hablo con palabras serenas Sheik Sheik con una mirada interrogativa suplicante de verdad sabes lo que estás haciendo sabes lo que quieres decir con eso si no no entregársela supondría sería como suicidarnos y tenemos muchas cosas que pensar que planear nos parece interesante su propuesta pero podemos pensarnosla antes tenemos 100 puntos que dirimir ah si tenéis las puertas de mi casa abiertas para cuando queráis volver tenéis trabajo para gente válida seguro o sea ves Sheik me inclino hacia él y eso te incluye a ti tiene las puertas abiertas también para ti pero yo no quiero que las tenga no quiero ser su esclavo como el resto de mi gente él es así te engaña con dulces palabras y regalos esta cosa es peligrosa y queréis dársela si con un poco de suerte se le atraganta de todos modos nosotros no sabíamos qué hacer con esas cosas no por el momento y sabremos dónde estará aquí en su oficina está testada de cachivaches esto a ver no soy antrasgo más noble pero esto debería caer en buenas manos y no creo que haya nadie en todo el reino que tenga buenas manos para tener esto Sheik te interrumpo un momento eh has visto así por encima entre 20 y tener 3 soldados en la marcel a ver yo te voy a ser honesto te digo para que lo tengas en cuenta tú lo has visto vale sí sí te digo esto off roll vale para que no tope me están entrando unas ganas horribles de tirar la vasija al suelo y que se rompa y a tomar por culo irme irme para mi casa pero tampoco quiero joder la diversión a nadie por si acaso se arma aquí una del demonio como dice estaba pensando en hacerte la tranqueta con la con la barra de la de la barra cuando pasara lo que hagáis tendrá sus consecuencias buenas o menos como dice un amigo mío tío estoy en la edad en que en que ya no me pienso las cosas o sea digo las cosas a ver qué pasa le digo Sig por tu bien y de todos los que estamos aquí entré ásela nos marchamos y que cada uno siga que cada uno siga con su destino piensa en lo que ganas muchacho las puertas abiertas acceso a él siempre que quieras es uno de tus sueños ve a todos mis compañeros en contra he visto los soldados hay un viejo proverbio trasgo que dice vive hoy muere vive hoy lucha mañana así que cedo a regañadientes y le entrego la la tinaja y le digo debería usted abrirla a Lassifor para comprobar que contiene lo que quiere nosotros no hemos tenido tiempo de mirarlo no nos hemos atrevido sí seguro 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 y la coge sus ojos se iluminan y la pone encima de su mesa y la empieza a desenrojar bueno pues si y mientras la desenroja despacito con mucho cuidado espera mejor nos marchamos antes de que la abras si haced lo que queráis lo dicho si queréis que os dé trabajo o lo que sea o tenéis algún algún problema por favor venid a mí que yo os ayudaré en lo que pueda muy amable es el hombre y os deja salir cuando salís os oís como la destapa y ya se cierra la puerta y os marcháis de la mansión y salís a las calles de Fuertespira no sé qué queréis hacer ya está anocheciendo por si queréis descansar bueno no lo hemos dicho pero si sobre todo lo entiende el pago lo hemos cogido sí lo sienta el Erosis eso nos ha quedado ahí hombre a ver yo soy rostrero sí sí lo soy vaya por delante que no hemos dejado que lo coja el pago vale o sea él tenía la tinaja en las manos cuando ha sacado a la bolsa la habrá cogido Keller o la habrá cogido yo pero no él vale vale él os pide vuestra parte no sé cuál es vuestro siguiente paso si queréis hacer algo descansar o hacer otra cosa quiero tener una conversación con Keller ¿por qué no nos vamos a la taberna? nos tomamos un par de cervezas y quizás ahí todo se aclare mejor sí no no en cualquier momento quiero hablar contigo pero simplemente te lo digo me gustaría hablar contigo en privado vale vamos a una taberna sí que pasen ellos y me explicas a mí en la puerta lo que me tengas que decir bien vale yo paso con yo paso con con Sik y tenéis que teneros podéis daros un buen homenaje sí sí de hecho vais a los salones de Simbarium una la mejor taberna de Ambria ni en Indaros está esa taberna vale pero yo disimularé pediré alguna cosa pero no probaré bocado haré como remolonearé con la comida con la bebida pero no probaré bocado estoy esperando una cita estoy en la puerta o sea estoy en la puerta ¿no? de la esa sí 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 y veo Simbarium puesto en la sí el salón es de Simbarium se llama ¿qué antigua tiene el edificio? pues fue de los primeros que se construyeron 10 años ¿por qué? ninguna ciudad de Ambria es ¿tiene sótano? si tiene sótano no lo sabes desde ahí puede ser pero no lo sabes le digo me giro a veremo veremo estás pensando lo mismo que yo creo creo que por una vez en la vida es posible pero es una tontería ¿cómo puede ser esto? si esas criaturas tienen muchos años sí quizás tengas razón ¿qué? yo me he quedado con la dudilla luego iré a los sotanos ese es solo el cansancio y necesitamos descansar un poco bueno ¿qué querías contarme? vale digo esto mientras muy lentamente y sin que te des cuenta llevo mi mano al pomo de mi espada y te sonrío como ¿qué pasa amigo? he pensado muchas cosas desde que me dijiste quién es tu padre sí yo tanteé con la idea de ser yo mismo quien te cortara la cabeza y cobrarme una recompensa por ello pero tengo una pregunta que hacerte dime tenemos indicios de que tu padre prepara una revuelta a una guerra quiere ascender al trono y quitar a esa reina de de su cómodo haciendo y ahora está liada con los bárbaros le entregue le entregue mi sello familiar a esa horda de bárbaros para que fuera bien recibida en nueva veredonia y así mi padre tuviera más tropas a la princesa poco tiempo le queda ya así que entiendo que tú ya has elegido un bando en esta en esta guerra el único bando posible sin lugar a dudas y no la traición que esta princesa cometió contra su padre quiero preguntarte una cosa que le dime has visto que soy un hombre capaz mi padre tuvo bien enseñarme a dirigir tropas podría unirme a la causa de tu padre y si me conseguís las tierras de los campo ciego podría hacer que sus hombres se unieran a la batalla quiero arrebatarle las tierras que eran de mi familia de las manos de mi padre de las frías manos muertas de mi padre estoy harto de sus ninguneos de que me considere indigno de que casi me hubiera obligado a huir de mis tierras conseguidme mis tierras keller que uniré a la barda a vos y a vuestro padre para que queréis tierras infectas y muertas más allá de los montes no queréis tierras aquí donde hay prosperidad mirad a tu alrededor aquí está el futuro no allá en esas tierras corruptas no me entendéis no quiero las tierras que están más allá de los titanes quiero las tierras que tiene mi padre aquí y ahora las tierras que la reina le otorgó por servirle ah ah sí perdona me he ido de personaje te digo no sé si si se podrá pero te puedo asegurar que si te unes a mí y me juras lealtad yo te guardaré y te prometo que antes más tarde más temprano tendrás tus tierras yo no yo no le juro lealtad al dinero y creo que en el bando de tu padre puedo ganar bastante y si encima me das tu palabra de que intentarás conseguir lo que es mío por derecho saco mi alabarda con un movimiento bastante elegante y amenazador saco saco un dedo de mi hogar por si acaso cuenta con ella me uniré a tu causa poniéndote la mano en el hombro digo excelente amigo bebamos por ello bebamos dentro de los salones de Sinbaron haciendo como la que bebo le comento a Zeke pues si que lo hubiera dicho claro ahora entiendo porque porque repudiaba tanto a la reina Corintia claro no es otro que su primo si no ha creído entender Mark y recuerdas esos papeles que robamos en en lo de los enanos a quien iban dirigidos iban dirigidos a su padre pero su padre tiene que ser entonces de mayor yo estoy bebiendo y comiendo tú piensas que te estoy escuchando pero en realidad no te estoy escuchando porque para mí todo este asunto de familias de humanos es un drama es un rollo no me interesa mucho de hecho cuando cuando estás ahí como esperando mi respuesta digo ¿eh? ¿de hacías? sí no me haces no estás haciendo caso ¿qué debemos hacer ahora? estamos en un brete doy un golpe con la jarra en la en la mesa suelto un par de echelines digo me levanto digo no sé qué vais a hacer vosotros pero yo considero que mi mis peripecias con vosotros han terminado abandono este grupo ¿qué? no me uní porque porque el extra me obligó y sinceramente hace mucho que no sé de ella así que con un poco de suerte habrá muerto me habré liberado de la horrible carga de tener que servirla y además creo que todo lo que podía tenía que hacer con vosotros ya está hecho me vuelvo con mi gente hay una rebelión que dirigir y necesitan gente experimentada y líderes es hora de que os deje no me interesan los asuntos de vuestras familias vuestros vuestras tierras vuestros apellidos ese es el problema de vosotros los humanos no sabéis vivir en comunidad sois unos egoístas siempre lo queréis todo para vosotros solos en vez de intentar crear una sociedad en la que todos unidos podáis trabajar por un bien común tampoco nos valoras si no hemos no nos hemos internados en Davokar para para impedir que un gran mal se abatiese sobre toda la tierra no nos hemos jugado nuestras vidas si y el trabajo está hecho así que la hora de las despedidas ha llegado no diré que no os echaré de menos con el tiempo me habéis empezado a caer simpáticos aunque siempre guardaré mis pesadillas ese momento en el que intentaste enseñarme tus protuberancias mamarias tenías que sacar el tema veremos bébete una a mi salud Keller no sé si conseguirás lo que te propones tú y tu padre pero si algún día nos volvemos a ver espero que no sea en el campo de batalla porque para mí es igual que seas tú o la Sifor como intentéis subir a mi pueblo daré la vida por mi gente te ofrecería oro pero creo que creo que no te no lo cogerías ¿cierto? no ya voy bastante bien servido al menos ir con vosotros ha sido el creativo pues que os vaya bien amigo salud amigos y con eso salgo por la puerta yo antes tírate este abrazo y lloro un poco y te digo te cerré de menos sí mientras le huele el cuello sí pero se confía ¿tu destino es Caravadocos? sí vuelvo a las barriadas de los trasgos a casa de mi tío y con mi gente ¿puedes irse a mi mano o al día siguiente? vuelvo vuelvo esa misma noche vale pobre infeliz ¿y el resto que hacéis? vale yo le pregunto a Lea digo a Lea la ordo mágica necesita una buena líder ¿estás pensando en mí? ¿Keller? ¿Keller? Balthos ¿Balthos? ¿Cómo debo llamarte? ya que somos amigos del señor el señor de esta tierra llámame Balthos al menos que que una vez en muchos años oiga de nuevo mi nombre pero yo era discípula de Cornelio bueno ni siquiera llegué a hacerlo y Cornelio ha muerto pero a través de él yo prometí que serviría a a la reina sé que han pasado cosas malas que no son simplemente errores pero no sé hasta que ese punto hasta qué punto eso me obliga a romper mi fidelidad estoy estoy sumido en un en un mar de dudas te seré franco me encantaría tenerte a mi lado ya hemos perdido a muchos amigos no me gustaría enfrentarme a una y a mí a mí también me encanta pasar tiempo contigo Balthos y converemos de verdad que sois parte de bueno sois mi familia no me queda nadie del otro mundo pero no sé no sé si debo ser no sé si debo traicionar a la reina corintia necesito tiempo para pensarlo nueva veredonia allí vais no es así puede que siga pero la guerra se cierne el infierno se estallará en esta tierra si más que valdría estar en el lado de los vencedores si lo sé pero preferiría hablar primero con Lestra me gustaría acudir donde Grafoldo y pedirle que no te lo pienso impedir puedes confiar en que no te traicionaré no delataré tu identidad ante nadie pero debes de concedirme ese plazo para poner en orden mis ideas y hablar con Lestra y las puertas de nueva veredonia y pronto de la capital siempre te estarán abiertas gracias que diga Baltos y entonces te doy un abrazo fuertísimo y te beso en en la mejilla me ruborizo mucho tiempo sin que una una mujer me se acerque tanto desde mi esposa entonces y converemos también obrería del mismo modo poco menos fusiva tal vez pero sí agradecida de que me salvase la vida en aquel hostal ha sido un honor alea espero que si al final la acabamos en bandos opuestos de una mesa no tenga no tengamos que cruzar espadas o lo que sea que lleves en ese momento creo que puedes llegar a ser una fuerza poderosa para el renacimiento de esta tierra querido veremo si nos encontramos en bandos opuestos eso solo podría significar una cosa esperanza si nos encontramos en bandos opuestos lo único que ocurrirá será que tendré miedo lo que se avecina van a ser tiempos oscuros tiempos de luz querido veremo tiempos de luz con el tiempo pero los bárbaros retirándose los elfos en Davokar la oscuridad que se cierne sobre nosotros si puede haber desatado el caos con esa urna ahora él está intentando provocar una revuelta con los con los trasgos y nosotros vamos de camino a casa de tu padre para hacernos con el trono veo luz al final del túnel creo que no lo has entendido bien vamos a la casa de mi padre a hacernos con la silla de mi padre me río efusivamente es un maldito loco que él era pero ahora estoy más convencido de ir contigo por lo menos nos divertiremos y doy un barran trago a la cerveza tengo que tengo que marcharme ahora os deseo un feliz viaje voy a voy a informarme sobre qué trámites debo realizar para para entrar en el capítulo para pertenecer al capítulo de la ordo mágica aquí en Fuerte Espina tengo una cita con un con ese aprendiz él me me guiará me contará cosas sobre sobre esos dos que se disputan el la jefatura del capítulo que los señores de luz te guarden con una inclinación salgo de la taberna ¿a dónde te diriges Alea? pues voy en busca del hospedaje de Cristian vale es una posada nivel medio y bueno te recibe te habla Alea buenas noches pasa pasa es muy tarde ¿sigo sintiendo ese deseo de beber sangre? la puerta se cierra y el día siguiente ¿qué pasa? solo a Alea solo a Alea y Cristian lo sabe sigue vivo por la noche ¿qué hacéis? Bermo y y Keller seguiremos bebiendo y en alguna estúpida idea mía intentaremos ir a los sótanos de si te cueras a los sótanos y es un almacén de cerveza y bebida y comida no es antiguo ni encuentras nada que triste que triste vale entonces dime dormiremos bien bebidos y demás y partiremos hacia Nueva Beredonia a la mañana siguiente vale y Alea no sé si quieres narrar algo con lo de Cristian o lo dejamos así con los toques de misterio pues Cristian yo mi intención es seducirlo y hacerle entender de que está bien de que yo beba de su sangre él corre lo tomaré de algún modo él se negará puedes obligarlo con magia o golpearlo porque tengo el conjuro este de someter a voluntad le somete a la voluntad y hace lo que tú quieras sí dime dime y nada utilizaré algunos credenciales suyos algunos pases para poder sindicarme en el capítulo vale tú este día te quieres quedar en fuerte espina sí no sé la de la ciudad vale pues narro un poco el final cuando Keller y Beredemo con más o menos Rosaca salen con dos caballos que han contratado de de fuerte espina hacia el hacia el oeste hacia Nueva Beredonia y están más o menos a 500 600 metros de esas puertas empecéis a oír la alarma de la ciudad tú también la oyes Alea y Sig también la oye en Carabadocos si lejana Carabadocos es un un hervidero ahora mismo Uctul se ha hecho con armas y con un apoyo muy enorme de de trasgos tiene un pequeño ejército oís ese esa alarma de podría ser su segundo armando sí por ejemplo tú le conseguiste el dinero vale vale eres el segundo armando de de los trasgos con Uctul a la cabeza oís esa alarma de de fuerte espina como las puertas se cierran y como los soldados empiezan a subir a la muralla y empecéis a oír esas un un rugido que sale de fuerte espina pero no es un rugido son miles de voces chillando empezáis a ver como esas catapultas que hay en fuerte espina empiezan a lanzar rocas hacia el bosque y eso no lo podéis ver ninguno pero del bosque salen un ejército de bárbaros y elfos que se habrán unido para atacar ambria harto de todo lo que hacen los ambrios en Davokar es una fuerza bastante imparable y más como está el ambria ahora mismo no sabemos que les esperará a a a a a a a a a keller en nueva veredonia que se encontrarán allí cuando lleguen no sabemos que harán los trasgos si se unirán a ese ejército de bárbaros y elfos y tampoco sabemos que que hará a lea en una ciudad sitiada y sin grandes esperanzas de de sobrevivir a ese ataque y aquí acaba la tierra prometida esta campaña que ha durado 23 sesiones muy nada